pues el día de hoy vamos a cargar generadores esos que ven que van llevando ahí eso es lo que vamos a cargar el día de hoy está bien caliente para poner cadenas pero tenemos que ponerlas entonces es lo que vamos a hacer vamos a a calcularle primero que es lo que vamos a como le vamos a amarrar yo creo que entonces puede ponerle puros extra pero si no vamos a tener que ponerle cadenas el problema es que están calientísimos las cadenas pero si no hay diote que ponerlas eso lo voy a cargar en la parte de enfrente o le dije que me lo cargaron en la parte de la frente y los otros en la parte de atrás y ahí lo vamos a ir miren esa azborlí parece que es una una tortuga un cangrejo miren la gran dotote mira la fuerza que tiene pero parece cangrejo miren déjenme ver aquí miren un cangrejo de mar una tortuga vamos a ver cuánto aquí vamos ahora nos ha tocado cargar estas maquinitas como les estaba diciendo pero está bien caloroso ahora si está yendo un poco una fregada con dieguito pero lo que quiero decirles es que esta la vamos a mover esta la cargamos hacia el frente pero esta la vamos a mover a esta parte para atrás para que quede trasero con trasero ahí si le decimos y esta parte del frente la vamos a poner con aquella para poder hacer un enlace para que nos dé más espacio allá es lo que podemos hacer y lo que vamos a hacer por si les toca a eso para trabajar las cargas hay que trabajarles para que puedan quedar mejor en algunos casos se puede trabajar algunos no pero es lo que vamos a hacer nosotros voltear esa con la parte trasera para el frente del camión y la parte de esa de la donde trae la esta cabeza para la pata para atrás para poner la otra para el frente y así enlazarla para que dé más espacio bueno lo que vamos a hacer aquí estamos con este gran calor oh mira ahí viene otro llegando amigos está muy caliente como está dieguito que le dije a usted lo toco de mala poner cadenas y está caliente y mire cómo anda este desmayándose y le estoy poniendo la estrada así enfrente en esta parte de aquí para que la madera no se mueva y se caiga la base del suelo y para que no se vayan para atrás por el frente entonces lo que estoy haciendo voy a ponerla a agarrar las cadenas y pues no los toco más que aquí le puse una cuña porque no vamos a ir para atrás mientras estoy amarrando y lo que vamos a hacer estamos hasta ronco ya con este calor pero no hay que otra estoy amarrando esto primero por seguridad de que no se me vayan a mover porque se puede salir de ahí y ahí ponemos la cadena vamos está calientísimo las cadenas bueno tenemos que amarrar con cadenas ya andamos chorreando mucho ya le está escurriendo por acá pero bueno yo me pongo está ronco con el con el calor pero tenemos que ponerlos vamos antes que los quememos más lo que se tiene se tiene no hay que evitar por lo que tomar agua y pedirle a dios las tres fuerzas y hacer lo correcto para no tener problemas es lo que les enseño yo a mis hijos vamos bueno ya andamos chiquitos acomodando las cadenas ya la verdad que ya no pasamos ya estamos ya no tenemos la voz buena ya pero ahí andamos los dos lo estamos haciendo rápido y así es que se debe de hacer ayudar a los papás y ayudar a los hijos para que estén preparados pero no esforzarlos no hay que forzarles no hay que enseñarles lo correcto como se debe de hacer para que cuando les toque no batallen nunca hay que darles trabajo de más lo normal lo correcto enseñarlos y decirles y enseñarles para que sepan pero no cargar los demás vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver tenemos que hacer bueno pues ya terminamos de amarrar vamos a ser honestos les voy a ser honestos estoy me siento desmayarme de hambre y de calor porque está bien caliente les voy a mostrar como lo dije le puse la mayor seguridad para no andar arraigando le puse cadenas y también aquí le puse cadenas extra para que no se vaya a arraigando y no se vaya a arraigar bueno ya terminamos de amarrar les voy a ser honestos ahorita si me siento casi desmayando me de hambre y del calor porque está bien caliente siento hasta ganas de como de vomitar pero le puse la mayor seguridad le puse aquí para extra cadenas y también aquí le puse cadenas extra para que no se vaya a hacer para atrás ni para adelante porque me hicieron falta los ganchos pero por eso le puse más extra lo importante es que vaya seguro pero gracias a terminar solo falta que pongamos esta barra por ahí y le demos una vueltecita alrededor y así quedó miren le puse la mayor seguridad con cadenas extra yo sé que puede pasar cualquier cosa pero tanto sería la desgracia y la mala suerte para que te caiga porque pasan cosas pero si uno siente que hizo todo lo que pudo no siente no se siente culpable se siente que hizo todo lo que pudo entonces lo vamos porque está muy caliente ya ni hablar puedo porque ya me cansé me cansé me tangallé me cansé eso como se dice me asolíe no bueno pues hoy nos vamos porque no nos cansamos ya bueno vamos un poco deshidratados del gran calor miren aquí está viejito pero vamos a tomarlos una gotellita ya los tomamos varios pero vamos a tomar los otros malos que están muy frías también hace daño pero bueno ya hicimos todo lo mejor que podemos para que la carga vaya segura y así se nos vamos y ahí les compartimos esa carguita a como lo hicimos y que debemos de hacer para activar más seguridad y control en la carga ok por el nombre de dios vamos por esa puerta vamos a salir y a ver como llegamos mañana primero dios la fe es llegar bien poniendo de nuestra parte bye como no hemos comido a la primera que encontremos vamos a agarrarle de comer van los tomatitos miren así que aquí está una y vamos a ir a apuntarlos a ver que tienen de bueno porque con esas máquinas que cargamos y ese sol ya los deshidratamos vamos a ver a ver que agarramos con los frijitos viene porque porque ya casi nos desmayábamos con el hambre y con el calor vamos a ir a ver que hay esa lanchita que está ahí pero hay que tener cuidado con los carros ahorita creo que es tiempo de pasarlos venganse cuidado a ver que tiene esta avencita que está ahí ojalá que no diga que ya se ropa entonces ahí van las maquinitas miren vamos a ver bueno es lo que pasa muchas veces miren ahí vamos desayunados ya cerraron ahí ya no hay nada déjenme dar una vueltocita ya que me paré aquí vamos a seguir es que vamos a seguir aguantando hambre porque no no es cosa de uno sino que a veces no hay ahí está todo bien esta va un poco floja vamos a pegar una apretada también vamos a pegar una apretada antes de irlo de aquí y a ver le encontramos que comer ok vamos hay una gigantesca maquina ven miren ese es el problema ese es el problema con las cadenas que se aflojan con tantito miren como van de flojas estas vean van tiradas al piso vean por acá hay que ir pendiente por todo el camino de ellas porque la verdad que lo más seguro es el extra miren la idea se va a caer de la madera el gancho ese la pata esa y no quiero que se caiga porque rompen la trail voy a apretarla entonces eso es el problema con las cadenas no es que sean lo más seguro son inseguras pero a veces porque se cortan hay materiales que las corte por eso requieren y piden que lleve cadenas pero no son más seguros que los extra vamos a socarlas que bien compartirlos ya llegamos aquí nos vamos a entregar estos generadores y todo llegó bien gracias a Dios así lo amarramos y así llegamos ahí está ahí está vamos a a soltarlos y ahí estamos alguien y Diego ayúdame ahí estamos así quedó así llegó vamos a entregarlos aquí están miren ese está grandotote vean bueno así que llegó así está vamos estamos terminando casi nos falta mover esta cadena miren Diego como está rápido hay movidas estas cadenas y pues terminamos y las vamos ya están bajándolas miren ahí van con la primera ya fue bien y rápido lo más que les costó es soltar y pues ya bajándolas ya están ahí vamos ahí está la primera bajándose y seguimos ahí van miren la tortuga esta con la primera bajándola ahí la pusieron ya y vamos a seguir aquí arreglando la cadena porque ya tenemos otra que tenemos que levantar y las están esperando pues vámonos miren mi Diego como me ayuda bien rápido mi Diego ayudándome así es que me alegro mucho andar con él porque me ayudan mucho miren estoy tomando ahí mi frega bueno pues terminamos y volvamos vamos a ver el próximo bye